Hola Me encontré aquí con Paloma Ah, sí ¿Qué tal, Paloma? ¿Qué tal, Teresa? Pues vamos, mi amor No tenemos nada que hablar con esta mujer Espera, Teresa Tengo que hablar con ella ¿De qué? Es que Paloma también es inversionista de luna turquesa ¿Qué dices? Tú no puedes hacerte socio de esta mujer